Estamos prácticamente llegando a Puyuhuapi para encontrarnos con una actividad relacionada con el lanzamiento del Día del Turismo o el mes que se inicia el turismo acá en esta localidad junto a la Municipalidad de Sidney. Felicitar por supuesto al avance que han tenido las rutas, las carreteras, el pavimento, pero se nos ha pedido, la gente que nos ha visto en el camino, nosotros que lo hemos comprobado el mal estado en que se encuentra el sector del Keulat. Necesita ahora que ya se inicia la temporada estival, la temporada turística y también cuando no es la temporada porque aquí los que habitan necesitan calidad de vida. No puede ser el mal estado que tiene la ruta del sector del Keulat. Necesita urgente, amigos, que a ustedes les corresponde en el área del Ministerio de Obras Públicas darse una vuelta por acá y si se puede darle también tranquilidad a todos estos empresarios turísticos que están preocupadísimos por el lanzamiento de la temporada, pero la conectividad, si bien es cierto, está bastante avanzada, faltan solamente 50 kilómetros de pavimento, pero los que faltan y que no están pavimentados deben ser con una mantención permanente. Ahora nos vamos a esta actividad acá en Puyuguapi.